¿Qué es el problema de suicidio de jóvenes en México? Mucho. Es necesario que la gente identifique que el problema de suicidio de jóvenes primeramente no es algo nuevo, pero sí es algo que se ha ido incrementando año con año en forma exponencial. Para que se dé una idea, el INEGI nos informa que el suicidio ya es la segunda causa de muerte de jóvenes de 15 a 24 años de edad, superada solo por los accidentes. Muchos de estos, decimos los suicidólogos, que están camuflajeados por situaciones con intenciones suicidas.